Música Cámara Comercio en la Industria Timor-Oeste y Jatinané Se enfocó en el programa piloto de agricultura en el Servicio Amuto con el agricultor Sira y en el producto Jare Novatar Cámara Comercio y el Gobierno de Hacienda ha sido el primer ministro de Agricultura Hacemos el proyecto de Agricultura para ayudar a hacer producción nacional Si se hagan el producto Jare Novatar Jare Novatar, el proyecto de Agricultura El resultado de la técnica que se explica en el año 2024, los botes y los mecánicos pero hay equipos técnicos completos. El gobierno nos hagan los servicios, los empresarios, no tenemos servicios para el investimiento. Empresarios tienen que identificar el proyecto, el gobierno, pero ahora tenemos el foco para hacer productos, las familias, 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 las familias y las familias. En cuanto representante CADIN HUSI INONESIA, Ignazios Charles Angli Warman, durante visita Timor Leste, era el equipo RONARASIK SAIDA con la cooperación de agricultores y en el producto de la agricultura. Hoy día en este año, estamos en Maliana, también estamos en contacto con los agricultores. Luego, ya, porque hoy, CADIN también, Gracias por ver el video Desa Tapo Memo ini kurang lebih 2-4 ton Dengan kita bisa Bekerja sama, kita bisa Berkolaborasi, sharing pengalaman Yang ada di Indonesia Dengan pemupukan yang tepat Dengan penggunaan produk yang Benar, penggunaan lahan, penggunaan Organik dan lain-lain Akan menjadi Target 8-12 ton Itu harapannya kita Dengan hasil 8-12 ton ini Kalau dilihat Luas lahan 2.300 yang telah diolah 1.300 berarti 1.300 kali 8 ton Nah ini Sangat luar biasa nanti Penyumbang untuk beras di Timor Leste CCT lihamutuk Koninya parseru Si Kamar Dagang dan Industri Kakadeng Indonesia Hasurumalu Ho Ministro Agricultura no Peskas No Halona Dialogo Ho Agricultor no Mos Autorada Lokal IHV Masi La Leia no Tapo Memo Alessandra Asis Ziamen Ziamen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!